El toki son $1,000. Si lo saqué sabiendo el toki que son prestados, pues si viva la quimiendo, que no digas que no lo va a ganar. Son prestados, macho. Ay, ya llegó. Hola, más gracias, monsieur. Este sistema especial de contagio y de polución del estado de l'Ouest de Bolán de África. Este jour no hace más un debate de la campanita. Yo no me viento a él, yo te voy a ir por la mañana. Con un devolante, vengan todos los desasiviados. Hay gente que anda guillado con un traje disfrazado. Pa' que no lo vean los cobradores. Todo el mundo está hablando del devolante. Todo el mundo está hablando del devolante. Es algo mundial, un caso social. La música, que me llegue ahí. Un caso social, no importa el nivel. Fiesta social, no importa el nivel. Fiesta social, todo el mundo tiene una buena paga. Yo tengo el primo mil pesos. Y lo pido, vente de mal, y te viene la prima. Y lo pido, vente de mal, y te viene la prima, y te lo pido, vecina. ¡Ay, ay, ay, ay! Todo el mundo está hablando del devolante. Todo el mundo está hablando del devolante. Es algo mundial, un caso social. No importa el nivel de estatus social. No importa el nivel de estatus social. Todo el mundo tiene una deuda paga. Todo el mundo tiene una deuda paga. Otra latina y chiquita. 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 De Peñal de mi tía, de los cuantos pernados, de los cuantos colmados Estoy sufriendo del Débora Débora Casa, Débora Luz, Débora Guagua, entiéndelo tú Débora Nevera que Dios ha que fiar, Débora Camila, tengo Peñal Débora Casa, Débora Luz, Débora Guagua, entiéndelo tú Débora Nevera que Dios ha que fiar, Débora Camila, tengo Peñal Débora Nevera Muchos sigues y buenas, que vielleichtas la junto deably San daha Rizzo Ririda Distributed Ambos lo único a todos Se acabo la boya como dicen toky Se acabo la boya Que puso la dímaz Entiéndelo � nice o leentry Entiéndelo a la posиса Débora Casas, Débora Lu Entiéndela SWA Entiéndelo a la compañera Que pasa que estar Cu痛 diverse Y no hay una, se queda fuera, se mueve tanto que es una arena, 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 se mueve tanto que es una arena.